Todos tenemos esos productos que nunca nos fallan, que siempre somos fieles a ellos y son los que obviamente llevamos de viaje. Yo me estoy preparando para un viaje y mi producto obviamente es Moods porque he hecho miles de looks en esta paleta pero les voy a mostrar hoy uno que es súper usable para el día a día y creo que les va a encantar. Comienzo mezclando estos tres colores de acá arriba que son mate, el amarillo, el rosa y el café clarito y esto nos va a hacer un tono durazno quemado como un naranja café. Súper bonito que me recuerda a esos maquillajes que estaban muy de moda en el 2016. Con mi dedo meñique voy a tomar el iluminador mamacita que es súper brillante y cuando uno lo aplica así con el dedo pues queda mil veces más brillante, miren qué lindo, en ambas esquinas para darle luminosidad. Y en la mitad voy a aplicar la sombra rose gold también de la misma paleta, esta sombra es hermosísima y nos va a servir como transición de la sombra más brillante a la mate. Voy a delinear la parte de abajo de mis párpados sobre todo, hacerlo más grueso con ayuda de la sombra mate café más oscura y la diluí con un poquito de fijador súper estelar también de mi marca para crear un delineado, un producto más fluido. Nuevamente la sombra rose gold que usaremos como rubor porque se ve muy bonita, se ve natural como un tono durazno y tiene destellitos dorados. Y para contornar toda nuestra vida entera voy a utilizar este tono mate que es frío, es súper bonito y me queda perfecto por lo menos a mí para hacerme esos contornos de ojos, de nariz, de cachete, todo lo que quieran. No nos puede faltar los iluminadores, yo hice una mezcla de ambos colores que vienen en la paleta y miren qué hermoso queda, siento que le devuelve la vida a la piel. Los labios los hice con un poquito del color café más oscuro, también diluido con un poco de fijador. En el centro puse un color rojito también de los labiales de mi marca, gloss también de mi marca. Y este es el look final, dime si no es la paleta más práctica que te puedes llevar de viaje.